Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González Acá en el tablero, en el espacio de trabajo, ahora estamos haciendo escultura Aquí tenemos un hueso húmero En plasticera, en una plasticera gris verdosa Yo no soy escultor, no sería un tutorial de escultura Lo que puedo indicar son material auxiliar para hacer nuestras láminas Aquí arriba todavía sigue en proceso la lámina del brazo Del antebrazo Entonces, los huesos a revisar Desde este modelo Aquí es el hueso del radio La articulación con el húmero Y por debajo, acá, el cúbito Justamente haciendo la acción de la pronación La mano, entonces, rota desde la posición anatómica hacia adentro Y lo que estoy revisando es el detalle del hueso cúbito Desde la vista posterior Y vamos a ver qué otras secciones puedo ir detallando un poco más Acá, lo que ven es el libro de Arnold Moreau Que es un libro de referencia Bien, entonces tengo aquí la vista Este es el cúbito Esta, entonces, es la vista frontal Aquí es la vista posterior Esta debe ser la vista interna Así Y acá la vista externa De esta manera Así, yo tendría que rotar mi figura para poder comprenderla Entonces, lo que me interesa ahorita es Poder detallar un poco más Las secciones del cúbito Entonces, tomamos mi herramienta metálica Y voy tratando de hacer un modelado Pero muy básico Es decir, muy específico De los planos del hueso No intento detallarlo de manera Digamos, muy realista Simplemente Quiero basarme en En sus planos más definitorios Como si hiciéramos cortes Como si hiciéramos cortes simples Para demostrar una forma Es bastante puntiaguda acá Y veo que se parezcan Las vistas De este punto de vista Y después cambio Giro también mi figura Veo acá que es una sección Que baja en diagonal Y hace una cresta Por dentro Esta es la cavidad Sigmoidea mayor Bien Esa estaría por dentro Esta es la epitróclea Esta es la epitróclea Solo un alcance Para poder tener Una descripción Tridimensional Manejable Es decir Ahora Desde este modelo Que podremos detallarlo Un poco más Podemos ya hacer Un dibujo Con una iluminación Ya personal Me acomodo Me retiro el homóplato Un rato Ya Entonces Una vista final En donde Sea la vista Desde abajo De 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 la articulación Encajo Aquí ya veo Lo lejano Desde esta vista Recto Hace una curva Y ya queda ahí Por acá arriba Nuevamente El radio Marco Sus secciones También hago Ahí en los cortes De De la sombra Pero un poco Más suaves No me interesa Mucho Describir El Húmero Solamente En la parte Que articula El radio Va a salir Pero desde atrás Un poco más abajo Voy a borrar Acá Esta entrada No va El dibujo Es importante Para poder entender Formas muy complejas Entonces En el curso Lo que tenemos Es Una primera parte Que Nos da Los datos Para poder Producir Nuestras láminas ¿No? Datos de dibujo Datos de Composición Incluso Las técnicas Los materiales Todo como para Producir Nuestras láminas Y la segunda parte Del libro De estudios anatómicos Es Ya el atlas En sí La mostración La muestra La exposición De las láminas Que hemos hecho Que yo he hecho Durante años Y El dato anatómico Y ahora Si los bloques De sombra Voy llenando Los bloques De sombra Acá Es un poco suave Pero Pero bajas Estos bloques Es esta vista Así Desde abajo Ahora Desde la vista Posterior Un poco Desde abajo Veo que la luz Me ayude Para hacer La descripción Este es el radio Lo que quiero Es que se vea Acá Que es Cóncavo El radio La sombra Y esto Todo este sector Es en sombra Solo se reservaría Acá se escapa Este pequeño Pico Hacia atrás Y ya Todo esto Es en sombra Vamos a Llegado Rápido Lo interesante Sería Dibujar Cada hueso También Hacer El modelo 3D Cada hueso En el curso Y luego Hacer las conexiones Es decir Las articulaciones Les voy a mostrar Otra articulación Por ejemplo Este es mi modelo De articulación De El calcáneo El astrágalo El peroné Y la tibia Posteriormente Ya lo dibujamos Pero es Digamos Mi estudio De la De la articulación En sí Ya no De un hueso Independiente Separado Sino La articulación En sí Ya Aquí ya tengo El bloque De sombra Casi Ya completé Todos los bloques De sombra Tengo La articulación De sombra La articulación La articulación De sombra Habría que diferenciar entonces, como vimos anteriormente, que algunas partes de los huesos son más esféricas, entonces el valorado, los planos no deberían verse duros, y en otros sectores sí es más recto, más prismático, como dice, es decir, tiene filos rectos en algunos sectores, por ejemplo acá, un filo recto, que le llaman cresta. Gracias por ver el video. Hay bastante contundencia en las sombras, es lo que necesito para que se dé a entender la forma exacta, y luego ya vendrían las luces. Aquí entonces finalmente el pico por atrás. Es decir, esta parte la dejo un poco en medio tono, en cuanto a la sombra, para poder describir en cierta medida, ¿qué pasa por dentro de la sombra? Por aquí, por dentro de esta sombra, Castelo Lecranon. Imagino entonces un reflejo, que ya puedo describir hacia este sector, que aquí termina el hueso cúbito, con un poco de oscuro, doy uniformidad y limpieza a la sombra, al valor de la sombra. Y algo de estructura, ¿no? Es decir, si yo hago los trazos en este sentido, estoy determinando que la forma va en ese sentido, si yo hago los trazos así, estoy indicándole al observador que el plano corre en ese sentido, ¿no? A eso le llamamos trazo descriptivo, descriptivo de la forma, sobre todo si usaba en el dibujo clásico. Ya, ya casi terminamos. No se me aburran. La continuidad de la línea, ¿no? Que tenga cierta elegancia en la descripción. Allí, acá. Acá, aparte que encerramos la forma de una manera tan fuerte que ya va a ser difícil que te olvides luego, ¿no? El dibujo es un mensaje poderoso. Es un lenguaje poderoso. Lo retienes en tu mente, si es que la descripción ha sido muy bien graficada. Bien, por último entonces, las luces. Las luces fuertes, ¿no? Para que tenga el parecido de estilo con las láminas iniciales, ¿se acuerdan? Entonces hemos pasado haciéndonos varios episodios, en sesiones, la... el brazo de... el brazo del tiempo, ¿no? En la cultura griega, lo atribuyen a Cronos. Bien, ahora las luces. Y acá sí es extenso y fuerte la luz, ¿no? Entonces lo paso de una manera más sostenida. El pico. Y acá está la careta, pero acá tengo como un tono, un trazo, un tono que no me va a ayudar a poner la luz. Ahí ya tengo el espacio. Tiene que estar algo limpio porque si no se mezcla. Intentaríamos no mezclar ese material. También hacemos un poco de trazo descriptivo con la tiza. Es un lenguaje también muy poderoso. Con la tiza, las luces, ¿no? Les recomiendo que también intenten dibujos con ese estilo de sombreado. Y por fin, entonces, acá, una luz fuerte. Y por fin, entonces, acá, una luz fuerte. Acá hay como unos pasajes que puedo hacer con el pincel. Y acá también. Y ya nos va quedando la... vendría a ser como una ilustración, ¿no? Bien, es valiosa la descripción en un material así como esta tiza. Sobre esta cartulina. Sobre esta cartulina. Este tono tan claro, ayuda mucho al contraste. Es decir, se ve bastante fuerte. Medios tonos, ¿no? Unos pequeños toques, porque si no, se malogra la descripción. Acá tiene que ser más redondo. Es decir, si pasara el pincel demasiado, se pierde la solvencia del trazo. Y se siente ya demasiado suave. Hasta ahí nomás. Muy bien. Muy bien, amigos. Yo creo que ahí deberíamos dejarlo. Acá, tal vez, un poco más de limpieza de los valores. No sé si tenemos unos minutos más. Un poco más. Un poco más de limpieza de los valores. Y no, ¿no? No se nos decís. Pero bien, no. Es un poco más de limpieza. Muy bien, lo dejo ahí Ha sido un gusto entonces Con esto ya concluimos la lámina Ahí la tiene Es la lámina del antebrazo Esta es la vista posterior Un poco entre lateral y posterior Luego ya yo hago todas las indicaciones Desde el Photoshop Y después lo voy a compartir en nuestro blog Nuestro blog del taller Ha sido un gusto Cuídense mucho